pero obedecio es la tercera vez que nos las lee y necesito decirle algo súper importante es que este momento bueno déjame marcarlo a ver dale seguro lo más importante que nos va a decir es que ya sabe que le están pegando los tarros pero tú vas a decir eso deja que armando cada contacto sabe que le gusta esta onda de la película de suspenso como la maestra mía de la escuela oye siempre me decía obedecio suspenso tenías que haberte dedicado a ser comediante siempre yo se lo digo pero él le gusta tanto las novelas el traje y que eso es lo mío son lo mío bueno bueno les tengo una noticia que te va a contratar un servicio nuevo de cable y tú feliz no sí sí muy feliz claro en esta casa es lo único que se está comiendo un cable hace este año eres tú que no te das cuenta que se le están pasando por delante de la pantalla y tú sigues en la guanajería usted dice eso no te das cuenta que eso es bueno para una pareja tener un servicio de cable nuevo donde pueden ver películas series novelas el campeonato de babington nada sincronizado que empieza ahora el mundial que bueno que bueno y lo más contento que me pone es que que a ti le gusta ver mucha televisión de noche y como ahora y este cable que tenemos ahora es tan malo hemos cambiado para uno que tiene mucha programación y lo va a ver toda la madrugada y tú la vas a dejar a ella que vea la televisión por el cable es decir ella va a gozar el cable la madrugada entera pero claro caballero que tiene eso de malo uno tiene ya trabaja mucho por el día claro así ya no tendrá que buscarlo espartame ella que busca de madrugada claro y tú tienes esperanza de que ella te deje ver a ti el cable que ella se quiere instalar bueno armando con la cantidad de trabajo que usted tiene con la cantidad de horas que usted tiene para tener que atender este hogar usted de cable no va a haber absolutamente nada mira yo me he metido aquí atrás a ver si ahora no es que no hay suciedad mire lo limpio que usted tiene esta casa esto está que brilla cosa de hombre nosotros tenemos que mantener ay qué casualidad el club de los anacos imbéciles en mi casa no ven acá chico ven acá tírame a los ojos yo no te dije a ti que venía con el señor del cable a hacer una instalación sí entonces qué hacen los anacos imbéciles en mi casa explicando que teníamos un servicio y le dije y me pidieron que quieren ver conmigo le dije que no no me diga solamente para ti y va a ser dentro de su cuerpo si va a ser así va a ser así que necesito tranquilidad y se me van qué pena señor de verdad mira yo voy a ir arreglando el cuarto para hacer la instalación y dejarlo todo acomodado ok se me van ya ya se iban ya no 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 hola señor hola 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 el dueño de la casa cuando el esposo detecte tengo que hacerte dos preguntas tú eres william hoyería tú alguna vez ha estado por aquí no 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 pues tiene una cara que me parece que él ha estado aquí en otro momento cuando nosotros hemos estado yo soy emilio el cubano yo no me equivoco no yo nunca lo he visto es la primera vez que yo lo veo no 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 nunca y en cualquier que con cualquier cual es tu compañía de cámaras eh vista tv que te importa que te importa que te importa que no va a instalarlo en la casa después de nosotros es por eso ven acá ven acá señor del cable venga venga no tenga permiso permiso sí como no es pena de verdad que a mí me da una pena que se vayan de aquí ya 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 se mantente ya vergüenza a ver si podemos hacer algo y ustedes saben que este tiene un carácter muy fuerte claro emilio claro si es su mujer es la mujer que que ha respondido siempre por él la que trabaja en la casa pero como justo a mí qué control tan grande me gusta que me gusta que me mando tú no te das cuenta de lo que está hablando ella que el control grande tú no ves que te lo está diciendo en la cara emilio el control del televisor el mando el control eso es más práctico con más botones claro ay que antenota más larga y ahora no te das cuenta de lo que está hablando que no 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 mejor cambia de posición oye muchacho entra ahí que eso es ningún cable que no entre a teté lo que le están desconectando tú no te das cuenta emilio que no en la misma casa emilio que no entre que puede joder a fastidiar las señales eso es que está moviendo de la antena si te recuerdan cuando mi viejo se cuba que la sotera decía muévela así muévela para acá eso ahora sí ya lo encontró ahora sí sigue ahí sigue ahí que eso me gusta en tu propia casa claro yo te voy a instalar la antena afuera a mí cuando yo vengo aquí y veo estas cosas digo caballero a mí me cuesta un trabajo dormirme y sufro por ti sufro por ti porque te lo hacen en tu misma casa hermano emilio claro que tiene que hacérselo en la casa donde va a ponerle la antena en la calle tiene que ser aquí para poder verlo el televisor está en la casa por supuesto que sí y es que teté es muy exigente por eso está pidiendo que se mueva de posición para que le entren las novelas cristianas de ella claro este es el cable que yo necesitaba esto sí es un cable potente lo que está diciendo teté es que el cable que ella tenía no servía para nada y yo doy fe de eso claro por eso fue que llamó ese hombre porque el cable al bol está partido yo me voy yo me voy porque el huequito donde estaba pasando el cable es un poco chiquito entonces el cable es un poquitico más grueso entonces tengo que traer una herramienta para mañana para poder pasar un momento ahí va ahí va el mío un momento porque no sé si usted sabe que mi nombre es Armando Cabas yo voy a mi gallo el esposo de teté voy a mi gallo y usted se está haciendo el listo usted está pensando que yo soy bobo usted se da usted está pensando que yo no me doy cuenta de lo que está pasando aquí ay mi madre bravo bravo tú te callas tú vas a entrar ahora mismo para ese cuarto y le vas a meter el cable por el hueco como sea con la herramienta que traja no se va de aquí hasta que no resuelva ese problema ay no arriba vamos para dentro del cuarto así sea un amado que termine el trabajo atiéndolo teté se pone así espérate un momentico Mandy si mi vida cuando tú te pones así es que yo te yo te yo te acariciaría mi vida es que tú tú sí sabes lo que le hace falta a tu mujer es que tú tú sabes cómo se pone tu tene vamos 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 ¡Vamos!